llegamos a la parte donde voy a mostrarte qué tan rápido es el puerto usb c de este nuevo iphone este es el iphone 15 ustedes saben que viene ya con puerto usb c de última generación con transferencia de datos súper rápido pero aquí no vamos a estar hablando de teoría vamos a la realidad yo tengo aquí almacenado aproximadamente entre 20 a 40 gigas de almacenamiento y aquí está mi macbook pro es importante que sepas que para tu poder aprovechar toda la banda ancha que te brinda este puerto usb se necesita necesitas una una lacto o un pc ya sea con windows que venga con una salida que venga con el thunderbolt donde ya sea donde el 3 o donde el 4 ya que a través de ese puerto pues no va a brindar toda la banda ancha que tiene este iphone pero sin mucho preámbulo vamos a hacer lo siguiente voy a conectar el iphone a una salida usb c de mi macbook pro para ser específico esta es una m2 max con 32 gigas de ram es una lacto que no es la última pero es muy rápida así que voy a conectar el teléfono hacemos todo el proceso que nos pide normalmente de aceptar el dispositivo le decimos que si tanto el teléfono como a la macbook pro y lo que voy a hacer aquí en la macbook pro es que voy a capturar la pantalla ya el iphone está conectado fíjate aquí por puerto usb c y tenemos el cable original también que viene dentro de la funda ok aquí tenemos a ver si estamos grabando si estamos grabando aquí tenemos una carpeta esta carpeta que está aquí que dice fotos y vídeos de iphone 15 pro max ahí yo tengo sólo una foto que es esta que está aquí pero vamos ahora a entrar verdad vamos a ver si ya el iphone se conectó que esto lo podemos ver por acá a ver si el iphone ya está conectado aquí está vemos que el iphone ya está conectado y fíjate este es un iphone 15 pro max 256 gigas y lo que voy a hacer es lo siguiente voy a minimizar esta parte y vamos a ir a la parte de donde están las fotos y vídeos para nosotros poder extraer la que es haciendo este paso que tú está viendo aquí fíjate aquí vamos a maximizar todo es todo el contenido ve fíjate y aquí abajo ya está seleccionada la carpeta que dice fotos y vídeos mira lo escribí mal ahí debe decir vídeos pero no pasa nada el vídeo se va a ir así y aquí está ahora mismo lo estoy haciendo mandando toda la información al escritorio de mi macbook pro lo estoy haciendo así para que la transferencia de datos sea súper rápida porque si conectamos un disco mecánico por el puerto usb se ustedes saben que los discos mecánicos pues la velocidad baja así que lo voy a hacer totalmente con el disco interno de esta macbook pro siguiente paso vamos a seleccionar todo vamos a hacer dice descargar todo bueno pues mira lo voy a dejar a sí mismo y le voy a dar a descargar todo para ver en cuánto tiempo lo hace bueno ahí está importe es importando a ver qué tan rápido es este puerto usbc ahí está yo tengo muchos datos fíjate ahí hay un montón de información entre vídeos y fotos que grabé con este iphone que de hecho la mayoría de esos contenidos que tuve acá están grabados en 4k a 60 cuadros por segundo que de por sí eso es una velocidad muy rápida fíjate dónde está importando wow si está rápido chicos ojalá y la lacto esté grabando si se está grabando pero si está rápido comparado con el iphone 14 pro max por la salida lightning debo decirte que esto vuela bajito esto va súper súper rápido wow así es disculpen que estaba viendo si la cámara estaba grabando porque a veces se me olvida darle a grabar y si si está grabando estamos grabando voy a dejar todo el proceso voy a dejar que importe todo lo que estamos viendo acá y luego yo voy a vamos a ver cuánto cuánta capacidad estamos moviendo en este tiempo que estamos viendo en el vídeo lo voy a dejar que todo corra así no voy a adelantar el vídeo quiero que esta prueba sea así en tiempo real porque la idea de esto es que uno pueda ver de que está hecho este iphone y que nosotros podamos ver de que si vale la pena tú cambiarte en caso de que tú uses tu nuevo iphone 15 como una herramienta de trabajo tú sabes que la rapidez es fundamental porque cuando tú terminas de grabar un vídeo o un vídeo blog tú lo que quieres sacar ese contenido rápido para editarlo y subirlo de una vez a youtube o a la plataforma que tú grabé ya sea ticto instagram y estas plataformas en la cual nosotros creamos contenido para subirlo así que la rapidez es un esto es algo fundamental y crucial para los creadores porque a veces si tú grabas un evento por ejemplo o te pillas una noticia así fresca tú quieres editarla y ser uno de los primeros en subir ese contenido y si por ejemplo este iphone 15 pro max o el 15 pro te brinda estas grandes velocidades de que tú puedas extraer la cantidad de datos súper rápido pues esto se agradece y por eso voy a dejar que el vídeo siga corriendo ahí la lacto no la tengo conectada a la alimentación de corriente y si te pregunta qué rayo es esto que está aquí ese es mi disco de 4 tera que yo lo tengo ahí fijo en la lacto ya que necesito mucho espacio y ustedes saben que apple te cobra mucho cuando tú compras una lacto con mucho espacio entonces yo me la ingenie no se ve muy bonito la estética no está muy bueno pero me resuelve yo tengo 4 terabytes más un tera que tiene la lacto estoy literalmente teniendo un total de 5 tera más otro que tengo por la tarjeta micro sd que de hecho hice un vídeo hablando de todo eso que te lo voy a dejar aquí en la descripción para que vayas y vea cómo tú puedes aumentar el espacio a una lacto de apple que venga con m1 m2 o m3 porque ya salió también el procesador m3 así que ya saben mira está transfiriendo los datos vamos a ver a ver si lo puedo minimizar o si lo puedo minimizar y voy a ver aquí mira cómo está cargando todo wow la verdad es que es rápido porque la cantidad de archivos que yo tengo ahí es pesa mucho la cantidad de archivos chicos pesa mucho no es tan no es tan vamos a decir vamos a ponerlo aquí a la derecha y vamos a poner esto aquí a la izquierda así para que ustedes puedan ver mejor y esto fíjate fíjate cómo está copiando los datos fíjate y de hecho mira mira sigue copiando vamos a ver vamos a ver cuánto cuánto datos ya hemos pasado a ver cuántos datos fíjate ya hemos pasado 10 gb hemos pasado 10.1 gb de almacenamiento en este tiempo que hemos estado haciendo el vídeo aproximadamente llevamos como unos 8 o 9 minutos de vídeo o unos 7 casi 8 minutos de vídeo y fíjate cómo sigue copiando con esta rapidez pero voy a cerrar esto y voy a dejar que esto con siga avanzando fíjate cómo va la cantidad de guau sí chicos hay una mejora y qué bueno de que por sigue apostando por este tipo de tecnología que esto para los creadores y para la gente que usan su iphone como cámara principal ya que tienen unas cámaras brutales y por qué no tú puedes usar esa cámara como para tu uso verdad personal y ahí tú vas a poder exprimir a fondo toda la tecnología que tiene este iphone fíjate la rapidez con la cual estamos nosotros sacando los vídeos si tú tienes una lacto con windows y tú decides hacer esta prueba por qué no porque puede hacer de que tú tengas un pc con windows y tú digas oye yo quiero hacer esta prueba yo quiero ver si mi lacto es rápida si mi lacto puede sacar los vídeos rápido de mi iphone pues tienes que tomar en cuenta de que tu lacto venga con thunderbolt 4 o generación 3 porque también la lacto con windows por ejemplo ya hay muchas lactos por ahí la msi ya viene con thunderbolt la de asus viene con thunderbolt y lógicamente tú vas a conectar el iphone por ese puerto porque a veces tú tienes puertos usb pero no son thunderbolt o son puertos que con velocidad regular y recuerda también que por los puertos donde lugar tú vas a poder extraer vas a poder sacar imagen no sólo vas a poder extraer datos también al ser un al ser puertos que son súper rápido pues a través de ahí tú vas a poder compartir imágenes por eso es que las macbook pro de hecho la m2 max esta y la m3 max te dan opción para tú sacar varios monitores externos porque no solamente por el puerto hdmi que viene nativo también por los puertos thunderbolt por usbc thunderbolt pues a través de ahí tú también va a poder sacar imágenes no sólo en esta lacto también lo vas a poder hacer en una lacto que venga con windows o si ya está terminando y me hubiese gustado poner un cronómetro para ver cuánto duró a esta terminamos terminamos a ver cuánto dato en unos aproximadamente unos 10 minutos vamos a ver cuánto dato pudimos copiar bueno ahí está un total de 18.5 gigas en unos 10 minutos no está bueno chicos esto fue una prueba para ver qué tan rápido es el puerto usbc de este nuevo iphone 15 pro max déjame un comentario qué te parece a ti esta tecnología vale la pena tú crees que esto marcará la diferencia en este nuevo iphone 15 pro max este es el presente te muchas gracias y te veo en el próximo vídeo